Eso debería, para luego, integrar todos aquellos elementos en las dimensiones de tu casa, la ubicación y la distribución del mismo. Lo que no cambian son los electrodomésticos, que siempre tienen unos tamaños, una tecnología, lo requieren de diferentes dimensiones, con diferentes características, por lo cual requieren un soporte, requieren integrarse dentro de lo que es la arquitectura del espacio, pero hay diversidad de cocina. Normalmente cocinas y baños, curiosamente son las dos zonas de la caza, que están muy bien representadas en esta edición, y en otras también. Esos son los lugares, lo que decíamos ahora, representados un poco lo que era la mise en el centre, lo que era esto antes de la pandemia, de una pareja, una familia, estructura, estereotipo. Ambos trabajan, salen por la mañana a primera hora, vuelven a última hora de la noche, los niños, los deberes comer rapidito, a la cama y vuelven a empezar, fin de semana afuera. Ahora, con producto del confinamiento, cuando llegas a casa, te sientas en el sofá, miras el techo, uy, si esto se está cayendo a trozos. Esta cocina, este sofá, en la cocina ya no cabemos. Una cosa es la comida rápida y otra cosa es, hemos de disfrutar, aprovechar y cocinar y establecer un punto de encuentro allí. Y esto ha permitido también una evolución. Volver a existir en el pret-a-porter, son ideas que lo que integras en tu casa. Hay muy buena representación de la cocina, de diferentes estilos. O los sitios, que lo sé, el electrodoméstico no cambia, se integra. Sí, pero sí que es verdad, como me cuentabas, que el hecho de que hemos invertido mucho más tiempo en casa, hemos tenido que reinventarnos. Y hemos tenido que reinventar lo que significa el ocio, incluso a la hora de pensar en la cocina. Bueno, se ha dicho y los estudios lo avalan, de que la familia ha generado nuevas dinámicas de relación dentro de casa, a través de, como decía Fran, ponerse a cocinar, estar con los niños o con los adolescentes, en un tipo de comunicación, en un medio de comunicación totalmente distinto al de antes. Y eso también nos ha hecho ver las necesidades que tenemos. De hecho, la interpretación de cuál es el nuevo papel del electrodoméstico en el hogar es una de las cosas que para nosotros es muy importante. Porque no solo es la función, que la función al final viene arropada por la tecnología y la innovación que tú puedas aportar para dar la solución y el beneficio final que busca el consumidor, sino también ahora se añaden elementos muy importantes como son un diseño, que la cocina ya no es, como decía, la de segunda división, sino que tiene que estar al mismo nivel que el comedor, que la sala es esta. Y el tercer factor es también que la gente se ha vuelto mucho más exigente, no solo con el look and feel de lo que busca, sino también con el compromiso, por ejemplo, de las marcas en temas como puede ser sostenibilidad, uso de materiales especiales, etc. Y la salud. Y la salud. El tema del anticovid, por ejemplo. El tema del anticovid, por ejemplo, es de aire, tiene dos sistemas, el aeroperfect, y tiene dos tipos que cocinas casi sin aceite, y todo, vamos de vuelta a lo natural. Bueno, es un poco la exigencia, la exigencia de decir comida saludable. ¿Comida saludable qué significa? Bueno, tienes que aportar tecnología, pues puede ser la cocción por vapor, ¿no? O sistemas de limpieza, que decimos que también son muy importantes, ¿no? Porque cocinas más en casa, pues hombre, también si te facilita la pirólisis, por ejemplo, la limpieza del horno, que siempre es lo que más se enfollona, ¿no? Hablando así ligeramente. O, por ejemplo, pues tecnologías como puede ser el lavavajillas, el producto de lavavajillas, que ha explotado, ¿no? En el consumo del usuario español, ¿no? ¿Por qué? Porque antes era un lavavajillas a la semana, y ahora es un lavavajillas al día. A las horas que la tarifa del exigencia la permite. Por la noche, por la noche, sí.